Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver la herramienta Recol o Recal. Es una herramienta de búsqueda de texto completo para Linux que viene con una interfaz GUI-QT, una lente para Unity en Ubuntu y también se puede utilizar a través de la línea de comandos. La aplicación puede buscar palabras clave dentro de los documentos así como los nombres de archivo. Tiene muchas características esta herramienta de búsqueda. En el escritorio puede indexar un enorme número de tipos de archivo, además de texto, archivos de registro, archivo purple escribus, páginas man, diagramas, que soporta de forma nativa, html, mildir, buzón de correo, thunderbird, evolution, game y Recol puede también indexar utilizando a ayudantes externos como AVI-Word, Microsoft, Microsoft Office, XML, LibreOffice, archivos SVG, GNumeric y archivos de anotación ocular, PDF, MS Word, PowerPoint, Excel, etc. También CHM, EPUB, archivos TAR, ZIP, RAR, ICS, PostScript, RTF, TEXT, DVI, Déjà Vu, audio y etiquetas de archivos de imágenes y muchos más. Recol soporta como DINES, así como búsquedas avanzadas como O e I como operadores, búsquedas de autor, por ejemplo, podemos buscar por autor George Orwell, búsqueda por tamaño, fecha, formato, búsqueda dentro de una carpeta, por ejemplo, que nos busque dentro de Home o dentro de una subcarpeta del Home, de descargas o de documentos. Para utilizar estas búsquedas avanzadas en Recol, en su interfaz de usuario, hay que seleccionar lenguaje de consultas al lado del término que buscamos. Para la lente de Unity basta con escribir la consulta en el campo de búsqueda del objetivo. Puedes utilizar la búsqueda de diálogo Advanced Herramientas Búsqueda de Avanzada para utilizar estos filtros sin tener que introducir manualmente el campo de búsqueda. Para más información, pues tiene un manual de usuario muy completo. Recol 1.19 ha sido lanzado hace unos días y actualizado a la 1.19.2 enseguida, debido a algunos errores encontrados en la versión inicial, con muchas nuevas características y mejores. Como la indexación, puede ahora utilizar múltiples hilos, que deben traer un gran impulso de rendimiento para máquinas multiprocesador con grandes índices. Ahora es posible utilizar OR con DIR y los comodines. DIR y los comodines se han habilitado. El panel de búsqueda avanzada ahora tiene una función de historial. Hay que utilizar las flechas arriba y abajo para recorrer la lista del historial de búsqueda. Nuevos resultados de menú emergente para mostrar sus documentos de un documento determinado, útil para visualizar archivos adjuntos de correo electrónico. Nuevas opciones de configuración de interfaz gráfica de usuario que permiten las búsquedas a medida que se escribe y permite desactivar el autocompletado de QT en la línea de búsqueda simple, lo cual lleva error a veces. Mejora de archivos de vídeo compatibles. Nuevo navegador. Interfaz web que utiliza Framework. Web Python para el lado del servidor y el módulo Python Recal y puede ser autosuficiente por lo que no tiene que ejecutar Apache u otro servidor web para usarlo. Hay que tener en cuenta que la nueva interfaz web no funciona en Ubuntu 1304, que es un bug reportado. Tiene un nuevo filtro para indexar y recuperar mensajes de Lotus Notas. La primera indexación corrió tras una nueva instalación de Recall. En primer lugar, los datos del índice que tiene más probabilidades de ser registrados para que pueda iniciar la búsqueda antes de que finalice la indexación. Caché de implementado para el último archivo sin comprimir. Esto mejorará mucho el uso, por ejemplo, para la gente que va buscando sucesivos mensajes en una carpeta de correo comprimido. Hay una nueva opción de reindexado explícita, recursiva, disponible para la línea de comandos, mejora de la manipulación de los filtros durante la indexación que resulta que utiliza menos subprocesos, y atributos de archivo ampliados que están indexados por defecto como efecto secundario. Recall utiliza ahora ST-C-Time, no ST-M-Time para detectar cambios en los archivos. Vamos a ver la instalación. En Ubuntu se puede instalar la última actualización de Recall mediante su PPA oficial, que es sudo add apt-repositori ppa-recol-backports-recol-1.5-o-on. sudo apt-get-update Para instalar también la lente de unidad Recall, la lente de Unity, se utiliza el comando sudo apt-get-install-recol-lens. Después de instalar Recall Lens, cierre la sesión y vuelva a entrar o reinicie la unidad Unity, pulsando Alt-F2 y escribiendo Unity. El objetivo Recall no es compatible con la vista previa del DAS todavía, en Ubuntu 13.04, en el que he probado la versión más reciente de los iconos que aparece en la lente, tiene un fondo negro feo, y espero que esto se corrija en breve. Después, usted necesita para comenzar la UI de Recall, la primera vez que se ejecuta, se iniciará automáticamente la indexación de los archivos en la carpeta de inicio. Si desea configurar las particiones, la carpeta Recall debe de indexar en el menú Seleccionar Preferencias, Recall Configuración, de Index Server. También puedes ver el calendario de indexación en el mismo menú de Preferencias, para configurar la frecuencia con que debe indexar los archivos nuevos, o modificados Recall. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!